Mira, me ha encantado. Acabo de contrarrestar todo lo anterior, porque madre mía, madre mía. GoPro para vídeo. ¡Suscríbete al canal! Can't sit at all, can't just do what they want. Whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong. They don't need to tell you anything. Welcome to my world. Yo no nomar. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my world Welcome to my world If you can say they all can just do what they want Whatever they believe in ever judge someone Nobody needs to tell you what is right or wrong They don't need to tell you anything Welcome to my world Welcome to my world If you can say they all can just do what they want Whatever they believe in ever judge someone Nobody needs to tell you what is right or wrong They don't need to tell you anything Welcome to my world 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 ¿Qué pasa? Sí, sí, va bien, va bien. Sí, seguimos. El camino es chulísimo. Sí, seguimos. Sí, seguimos ahí. Muy bueno. Qué bueno. Venga, sigue, 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 todo tuyo. Bueno. No. 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 Bueno. No. 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 Tenemos el tenor de maquina. Tenemos que acabamos la ruta. Ah, que ya estás grabando. Ha sido rutón. Estoy muerta. Ruta completa Rua Comancy. A los que dicen que las eléctricas no se hace ejercicio, pues no se. Vengan con nosotros un día, así como prueben. Te has hecho un bosque chulísimo, un poco trabado, pero chulísimo. Una subida que has descubierto, es un camino de arena, pero lo has descubierto tú. Porque yo ya me volví para la carretera. ¿Has visto una cascada? Sí, Mojana. El camino de vuelta de Mojana. Sí, me encanta. Ese cinco estrellas, por lo menos. Muy bonito. Dime tú algo. Muy bonito ese. Y luego el collado germoso ese, prado germoso, por el bosque ese, por de unidas, protestando. Mira, esto que se ve, salgan las redes, ¿no? Cuando está bien, bien. Y cuando no está bien, no está bien. Ese bosque también es chulo. Sí. Y lo mejor, el GR. El GR te ha gustado. Punto uno. Es el mejor. Bueno, entonces, ¿cuántas estrellas le das? A la ruta, o aparte de la ruta. Ah, la ruta completa. Yo le daría tres. ¿Tres? Te quedas corta. No, no. No, chiquito, todo lo que no me ha gustado. Tres. Tres me ha gustado, dos no. De cinco partes. Tres. Tres me han gustado, dos no. Ya está. Ya, tres estrellas. Bueno. Adjudicado. Venga. Oye, y no, pero espérate, no dices lo de... Ah, suscríbete. No se sabe por ningún lado. Suscríbete. 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 Por algún lado. No se sabe por qué 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 no